Decía el hombre que nos ha sorprendido en este torneo con su quinto puesto, no aparece entre los 10 mejores de la Copa del Mundo, pero ha hecho lo mejor en las pruebas de Oberdor, Garnitz y Innsbruck. Dos cuartos puestos y séptimo en la de Innsbruck. Y ahora está en Hanawal animado por sus compatriotas, 124 metros y ahora un salto bueno para el alemán. Puede estar de nuevo en la primera posición, ya por delante de...